Hoy estamos en un nuevo video Acá en la descripción le dejo Con el de unos Primos Amigos Mi primo Es muy malo Es niño de 9 años Y se cree rogues Hoy estamos en un nuevo video Esta vez de No sé Quiero que me pongan en los comentarios Cuáles son los nombres De mi suscriptor y yo no los conozco Pónganme en los comentarios Por favor ¿Ya? Nada Nada Ya Pero no Quiero decirles que Estoy bien Que Mira Mi edad Es de 11 años Soy Chileno Mariqueño Y voy a ir a la colegio Chileno Norte Lo único que les quería decir Era Si es que Quieren 50 Cosas Sobre Mí Denle like Y Díganme En los Comentarios Adiós 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 Adiós